Aproximadamente 17.000 reces de ganado que vamos a vacunar en un convenio exclusivo que hemos hecho especial con Agrocalidad y con el Magat para de esta forma poder atender a todo este sector productivo de nuestra tierra, de nuestra gente, de nuestra provincia de Santa Elena. Es con el fin de mantener ese índice en cero de la presencia de esta enfermedad que es la cribranfosa. Aquí estamos dispuestos a seguir sirviendo a cada uno de ustedes y que a nuestros hermanos comuneros, a nuestros hermanos ganaderos, se los atienda con Agrocalidad, con el Magat. No tendrán que pagar un solo centavo. Nosotros andaremos al frente. Es por eso que tenemos el cariño de nuestra gente y la aceptación de nuestro pueblo para poder seguir trabajando. Que Dios bendiga a nuestros hermanos ganaderos. Que Dios bendiga al colón y al cobre interno. Gracias. Gracias.